A zapatear, Walter Bicapoma, Madre y Román, Sabino Estrella y Elena Carvajal. ¡Saludamos con cariño a la familia Ureta! ¡Por Quilcatacta toda la vida! ¡Vamos, Eduardo, Ureta y familia! ¡A bailar Rosario Mesa! ¡Justina Caizabana! ¡Por el poderoso Papapalia Chongo Suaco! ¡Ahora sí! ¡Frenmonte! ¡El popular Yantiti! ¡A bailar Rosario Mesa! ¡A bailar Rosario Mesa! ¡Así nomás! ¡Graciela Cárdenas e hijos! ¡Alan! ¡José! ¡Nathalie! ¡Y te dice Ángel Guayullo! ¡Buenachinchilpo! Brindando y bailando Carlos y Gaspar Néstor A bailar Carlos Serigüela Y también Karina Néstor ¡Eso qué bonito! ¡Miguel y Katy Vilcapuma! ¡Así Osvaldo Briseño y familia! ¡Y nos vamos a chichar! ¡Fabiola Briseño!